Atracción turística para muchos mexicanos, hogar para muchos otros, millones de personas van y vienen de ahí, contando historias. Historias que llenan de significado los lugares que visitamos, y aunque sea un lugar lejano para algunos, todos tenemos algo que contar sobre él. Pero entre tantas historias que se cuentan día a día, hay algunas historias que por su entramado, particularidad y contexto tienen un lugar aparte. Es por ello que hoy vamos a analizar un iceberg sobre la ciudad de Guadalajara. Este video ha sido hecho a petición de el Héctor Inolaringólogo O. Dicha material ha sido proporcionado por Luis Ávila. El contexto y algunas de las interpretaciones del iceberg han sido ofrecidas por Shitposting Tapatío y nuestros amigos de La Sociedad Oculta del Iceberg Posting en Facebook. Este es un iceberg denso, como podrán observar, por lo que considerando el rendimiento de Mi Iceberg de las películas perdidas, que por cierto pueden ver aquí, haré lo siguiente. Dividiré el video en dos partes. La primera parte me centrará en los primeros cuatro niveles, mientras que en la segunda parte, en los últimos cuatro. Las entradas menos relevantes se explorarán de manera muy superficial, mientras aquellas entradas con más carnita, por así decirlo, se explorarán a mayor profundidad. Cabe mencionar que no soy tapatío, por lo que es posible que me equivoque al pronunciar ciertos nombres o de alguna información incompleta. No obstante, he realizado una investigación exhaustiva en cada una de las entradas de este iceberg, y pretendo explorarlas todas, aun aquellas de las que poco o nada se sabe. Sin más que decir, iremos descendiendo y averiguando que nos esconde la Perla Tapatía. Café Madoc. Se trata de una cafetería muy conocida en Guadalajara, donde cuentan, el servicio es excelente y el ambiente relajado, ideal para una charla entre intelectuales mamadores. Bien podría ser el café parisino de Guadalajara, un lugar al que el tiempo parece no afectar. Quizá lo visite. La Águila del Teatro de Goyado. El Teatro Santos de Goyado es un edificio de mediados del siglo XIX, ubicado en Guadalajara. El inmueble es escenario habitual de recitales, conciertos, espectáculos de danza clásica y contemporánea. En el interior del recinto se localizó una águila dorada, que con el pico sostiene unas cadenas. Dicha águila resguarda el sitio y alrededor de ella se ha creado una leyenda, pues cuenta que en este espacio solo se presentan espectáculos de alto renombre y gran calidad. Nos dice que el día en que se presente algo que no sea digno de los escenarios del teatro, el águila soltará la cadena, y ese mismo día el edificio se vendrá abajo y sepultará con él a quienes estén en su interior. En el día de su destrucción la ciudad de las rosas entrará en una total decadencia e inevitablemente se irá a la ruina. Se dice que el águila actúa como un juez de los escenarios del teatro. La Luz del Mundo. La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo o simplemente La Luz del Mundo, es una organización cristiana unicitaria y restauracionista, presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. La Luz del Mundo ha sido criticada por prácticas sectarias religiosas, pues planean, organizan, dirigen y controlan la vida de las personas dentro y fuera de la iglesia. Se dice que los miembros cuentan con fotos de los miembros fundadores de la iglesia, a quienes veneran de manera religiosa. El sectarismo religioso se puede notar aún más en el papel de las mujeres dentro de la organización, pues ellas no pueden orar, hablar o expresar opiniones en público, sino que tienen un lugar aparte donde se expresan por medio de las encargadas, que a su vez son las que controlan las salidas de las colonias, otorgan permisos para trabajar, realizar estudios, tener una relación de noviazgo o casarse. Resolven los problemas del matrimonio, controlan las visitas familiares, la regulación de la natalidad y la atención médica. Su líder actualmente se encuentra en prisión a la espera de un juicio en Estados Unidos. Su sede se encuentra en la colonia La Hermosa Provincia, en Guadalajara, donde se hallan la mayor parte de sus miembros. Esta iglesia por sí sola ameritaría en su propio video, así que no daré más detalles. Payaso eso del centro. En las calles del centro histórico de Guadalajara podemos encontrar una gran variedad de personajes que ofrecen espectáculos al aire libre y toma de fotografías, entre ellos superhéroes, mimos, payasos, bailarines y algún que otro militante de Morena. Pero entre los personajes que podemos encontrar ahí, hay un payaso eso, haciendo un homenaje al personaje principal de la serie de películas de terror de Stephen King, quien deambula por las calles del centro. Lo interesante de este personaje es que no pide dinero y muchos escriben su apariencia aún más terrorífica que la del personaje de la película. Se le ha visto por la Plaza de la Liberación, Chapultepec, Parque Revolución, Estación Juárez y algunos otros lugares, a veces incluso encontrándoselo a altas horas de la noche. Se trata de Pedro López de 62 años de edad, quien en sus años de vejez da vida al payaso eso. Pedro decidió salir a las calles caracterizado del mítico payaso aterrador, esperando provocar miedo, pero al final, una sonrisa por parte de la gente. Criptas en la Catedral La Catedral de Guadalajara es el monumento más representativo de esta ciudad. Muchos la han visto en imágenes y es el lugar favorito para tomarse selfies mamalonas, pero este turístico lugar alberga algunas curiosidades interesantes. Entre estas curiosidades se encuentran una serie de criptas en la parte subterránea de la catedral, con los restos de todos los obispos mexicanos. Una característica poco común pero interesante de la catedral. Tamaño real del Exconvento del Carmen El Exconvento del Carmen era un claustro de varones anexo al Templo del Carmen, que fue erigido por la Orden de los Carmelitas Descalzos entre 1687 y 1690, a las afueras de Guadalajara. Lo que conocemos actualmente del Exconvento es solo una pequeña parte de lo que alguna vez fue el Convento de la Orden de los Carmelitas. El edificio ha sufrido una gran cantidad de daños a lo largo de su historia. Durante la Guerra de Reforma, el lugar fue atacado con cañones durante dos días por parte de los liberales en 1860 y después de que el espacio fuera utilizado como cuartel, el Templo Mayor sería demolido en 1861, dejando solo la capilla lateral y el convento en pie. El golpe de gracia arquitectónico se daría durante las expansiones urbanas de la ciudad, dejando solo un pequeño recuerdo de lo que alguna vez fue, La Casa de los Perros. Actualmente conocida como el Museo de Periodismo y Artes Gráficas, La Casa de los Perros cuenta una leyenda misteriosa. A principios del siglo XX, un rico comerciante llamado Don Jesús Flores, en su vejez, contrajo matrimonio con Ana González. Después de viajar por Europa, ambos curaron que cuando él muriera, ella rezaría por él en cada aniversario luctuoso. La esposa, siendo una orgullosa de la época, decidió mostrar su opulencia agregándole dos esculturas de perros a su casa, las cuales mandó a traer desde Nueva York. Finalmente, el don muere y la esposa se olvida de su promesa de rezarle y abandona la casa con una nueva pareja. Desde entonces, sucesos paranormales comenzaron a suceder dentro de la casa. De ahí surgió la leyenda de que quien rezara un novenario en el aniversario luctuoso en el mausoleo de Don Jesús Flores, recibiría como premio la escritura de la famosa casa. Muchos lo han intentado, pero aseguran que salen corriendo muertos desde pánico antes de los cinco minutos. Algunos comentan haber escuchado una voz responder a los rezos, mientras que otros simplemente describen la experiencia como una sensación de frío extraña. Actualmente no se puede completar el reto, ya que en los años 90 el gobierno compró la propiedad y estableció ahí el museo antes mencionado. Una lástima. El Rincón del Diablo. Donde ahora se encuentra la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, años atrás fue conocido como el Rincón del Diablo. Durante la época de la Santa Inquisición, una monja aparte de un convento cercano escuchó gritos blasfemos, provenientes de un angosto y tétrico callejón que daba espaldas de su convento, donde se decía que un hombre se colgó ahí. Al investigar la zona, la monja se topó con un aquelarre que se estaba llevando a cabo, donde se estaba practicando brujería por un grupo sectario. Al darse cuenta de la acción, la monja fue con un sacerdote a contar todo lo ocurrido. La siguiente noche, los oficiales del santo oficio les tenían puesta una emboscada, y al comenzar su ritual, se suscitó un enfrentamiento entre la Inquisición y los brujos. Quedando la Inquisición como ganadora, desde entonces aquel lugar quedó con una mala energía, y cualquiera que pasara por ahí, rezaba o se protegía con alguna reliquia o agua bendita. Actualmente aquellas costumbres han pasado al olvido, pero el nombre permanece como el rincón del diablo. Nachito Se trata de una tumba, cuya principal característica es que está colocada al aire libre, y no bajo la tierra, y que pertenece a Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito, quien murió el 24 de mayo de 1882, cuando apenas era un bebé entre un año y año y medio de edad. Se dice que Nachito murió de claustrofobia, ya que temía los lugares cerrados y a la oscuridad, razón por la que dormía con las luces encendidas. Según cuentan los guías del panteón, la noche en que falleció cayó una tormenta descomunal, y una corriente de aire apagó las antorchas, ocasionándole un infarto. La gente comenzó a creer que el niño estaba embrujado, ya que, según testigos, su ataúd apareció sobre la lápida durante 10 noches posteriores al entierro, por lo que los papás de Nachito decidieron modificar la tumba y colocar el ataúd por fuera, hacer unas grietas para que la luz de la luna pudiera iluminar de noche el sueño de su hijo. Además instalaron cuatro obeliscos alrededor para colocar las antorchas, fue así como surgió esta leyenda, y desde entonces Nachito recibe visitas de todos los rincones de la ciudad, e incluso del mundo. La monja del hospital civil. Sor Manuela Lozano Mendoza llegó a trabajar en uno de los nosocomis más antiguos de todo el país, el hospital civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Ahí se desempeñó con gran dedicación y amor a las labores de enfermería. Quienes la conocieron aseguran que siempre era muy linda, y que atendía a todos con mucha dedicación y especial cariño a las personas que no tenían familiares. Manuela enfermaría de cáncer y en el 94 moriría, dejando una gran tristeza entre sus compañeros y conocidos, ya que era muy querida. Tiempos después de la muerte de Manuelita, pacientes contaban que por las noches una monja muy amable e impecable llegaba a sus camas para revisarlos y atenderlos. Muchos aseguraron que hasta habían hablado con ella. Lo más interesante de esto es que dicha monja se presenta en especial a pacientes con condiciones críticas. Según las enfermeras del lugar, cuando se aparece la monja en los pies del paciente es que se va a morir y si se le aparece en la cabecera es que se salvará. Muchos familiares y algunos pacientes lo han visto por los pasillos del hospital, siempre con una actitud bondadosa y de servicio. Creapellín. Juan José Ávila Aceves, mejor conocido como Creapellín, fue un pintor y escultor famoso en Guadalajara, con una personalidad extravagante. Dedicó gran parte de su vida a la práctica del esoterismo, la yoga y la astrología, así como a darle vida a su personaje artístico. Fuera de estos datos, no encontré nada relevante en cuanto a su persona, pero se le estima como un gran artista local en Guadalajara. Los vikingos. Los vikingos fueron una pandilla de una colonia en el centro de Guadalajara en los años 60 y mediados de los 70. Empezó como un grupo de amigos que se fueron uniendo para defenderse del abuso escolar que sufrieran a manos de los grandes. Se unían para enfrentarse a las novatadas y es ahí donde nacería la camaradería. Este grupo de amigos inspirados en una película de la época decidieron llamarse los vikingos y si bien eran una pandilla y peleaban y echaban relajo, nunca se supo de delitos graves entre ellos. La pandilla creció con el tiempo y se fue creando una hermandad. Con el poder que habían obtenido poco a poco fueron involucrándose en la política estudiantil de la Universidad de Guadalajara, cuyas políticas cada vez resultaban ser más injustas y represivas. Ya saben lo típico de las universidades. Así los vikingos se convirtieron en un movimiento estudiantil conocido como Frente Estudiantil Revolucionario o FER, que sería a su vez una contrapropuesta a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, un grupo de estudiantes que estaban del lado de la universidad. Típicos vendidos. El momento clave para la historia de los vikingos se tardaría el 23 de septiembre de 1970, que es cuando decidieron tomar las instalaciones del FESO. Lo intentaron hacer con violencia moderada y al final ellos ganaron, aunque se sufrió del asesinato de dos compañeros. Además resultó herido un pobre vendedor de cocos que estaba a las afueras de este recinto. Fue justo este hecho el que dio nacimiento a la Liga Comunista del 23 de septiembre. Sí, esa misma. Pero también desencadenó una cacería de brujas, no solo en contra de los actores vikingos, también contra sus familiares y amigos, desaparecidos, torturados y funados por el estado. Solo había dos opciones, convertirse en guerrilleros paramilitares y seguir en pie de lucha o a escapar a un terrible desenlace. Al final lo segundo ganó y el movimiento se disolvió. Sin duda es una historia muy interesante y única que se cuenta en los murales de la colonia San Andrés en Guadalajara. Es la clase de historia de la que el estudio Ghibli haría una gran película. Les dejaré un link en la descripción por si quieren saber más. New York en San Juan de Dios. En el año 2008, según el periódico Mural, se vio a New York con su familia comprando cosas en el mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios en el centro de Guadalajara. La cantante islandesa estuvo un buen rato en el mercado sin que nadie, salvo la fotógrafa, la reconociera. Sin duda una de esas experiencias curiosas de la vida. Imagínate encontrarte a tu cantante favorito al lado del puesto de películas. Qué locura viejo. Iron Maiden en las fiestas de octubre. Iron Maiden, la famosa banda británica de heavy metal se presentó en Guadalajara un 4 de octubre de 1992 como parte de las prestigiadas fiestas de octubre de aquel año. Lo interesante de este suceso es que la banda indie mexicana, Rostros Ocultos, abrió el concierto pero fueron agredidos por la gente que obviamente venía a ver a Iron Maiden. Al final el vocalista de la banda, cansado de los insultos, tomaría una bandera mexicana y pasearía por el escenario exclamando, no a los malinchistas, como una forma de protesta. Sobra decir que la banda no se la pasó bien. Sin duda una anécdota curiosa. El vampiro del panteón de Belén. En Guadalajara a mediados del siglo XVIII apareció un hombre llamado Jorge, el cual provenía de Europa. Pronto llamó la atención de los lugareños, sobre todo por su extraña costumbre de salir a pasear por las noches, vestido de negro. Compró una gran hacienda en la zona. No obstante el tipo no le caía bien a nadie. Era algo que los pobladores no podían evitar. Al mismo tiempo comenzó a suceder un extraño fenómeno. Los ganados de las personas amanecían muertos. Y no solo eso, mostraban signos de violencia en donde se les habían extraído toda la sangre. Una noche la gente del pueblo salió a dar caza a aquello que estaba acabando con sus ganados y para su sorpresa terminaron encontrando a don Jorge, el europeo recién llegado, prensado del cuello de un animal. Se sorprendieron mucho, pero cuando lograron recuperarse comenzaron a intentar atraparlo. El vampiro era demasiado veloz, por lo que terminó por huir y lograr que le perdieran el rastro. Decididos los pobladores acudieron en masa a su hacienda, con el propósito de clavarle una estaca en su pecho. Y así lo hicieron. Rodearon al vampiro y se lo clavaron. Mientras esto sucedía, don Jorge se juraba que regresaría en algún momento para poder vengarse de todos. Pero algo inusual ocurrió. Encima de la tumba de don Jorge comenzó a crecer un árbol que pronto tendía un tamaño bastante llamativo. De ahí surgió la creencia entre los pobladores que el día en que el árbol crezca demasiado y rompa la lápida, ese día el vampiro quedará libre. Podrá regresar para vengarse de la gente del poblado. Hasta el día de hoy puedes visitar la tumba. El árbol sigue ahí, inmenso, como si fuera al mismo tiempo el guardián y liberador de tan grotesca criatura. El reloj de la muerte. Cuenta la leyenda que el hospicio Cabañas albergó a uno de los primeros relojes instalados en Guadalajara. Las monjas se dieron cuenta de que cada vez que el reloj se detenía, un niño en el hospicio moría. Por lo que decidieron quitarlo en 1952 y su fama se quedó como el reloj de la muerte. Ocultismo en la barranca. En esta entrada lo único remotamente relacionado que encontré es que un autor de una novela de vampiros llamada La logia del vampiro, escrita en el 92, menciona que en su novela está basada en relatos reales sobre vampiros y cultos que se practican en la barranca de Huentitlán. Fuera de eso no encontré nada relevante, si alguien sabe mejor a qué se refiere pónganlo en los comentarios. Disparo en el reloj del palacio de gobierno. Esta entrada hace referencia a un disparo en el reloj del palacio de gobierno de Guadalajara. Ese disparo se dio durante la revolución mexicana, siendo las 5 horas del 30 de enero de 1915 cuando el coronel Jesús Medina disparó al reloj principal para que éste se detuviera y los tapatíos recordaran la hora de su liberación. El disparo continúa como una huella vigente de nuestra historia. El hada del guayabo. De acuerdo con el sitio de noticias Animal Político, en agosto de 2011 se presenció el hallazgo de una supuesta hada que conmocionó a miles de personas que corrieron a una inca de la colonia San José Río Verde en Guadalajara para poder ver a la diminuta criatura dentro de un vaso con agua. La supuesta hada fue encontrada en un árbol guayabo por José de la luz Maldonado Liera, quien aseguró que al capturarla le cortó una pierna, lo que le provocó la muerte. La fama le siguió a José, quien se hizo creyente de hadas, ovnis y se fumaba sustancias nocivas. Sí, todo un personaje. Finalmente este hombre sería asesinado el 29 de septiembre de 2017 sin saberse el motivo. Algunos especulan que fue por informarse de más. Tanto la veracidad de la supuesta hada como el motivo de la muerte de su dueño siguen siendo un misterio. Túneles secretos en el centro. Como vimos en entradas anteriores, Guadalajara esconde múltiples túneles por debajo de sus construcciones. Dichos túneles han sido utilizados por figuras históricas durante las guerras. Hay quienes cuentan que las familias adineradas del Guadalajara los utilizaban para esconder tesoros y objetos de valor. Dentro de los túneles no solo se han encontrado vestigios históricos, también se han descubierto cadáveres, muchos de ellos correspondientes a niños recién nacidos e incluso fetos. Hay muchas teorías al respecto, pero la más popular cuenta que las monjas o las hijas de las familias poderosas utilizaban esos pasadizos para esconder a sus hijos no nacidos y evitar la humillación pública. Escape para algunos, lugar del tesoro para otros y tumba para muchos, los túneles cuentan muchas historias. El cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara o cártel Jalisco fue la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico. Formada en los años 80 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, con el objetivo de transportar opio, marihuana y posteriormente cocaína a los Estados Unidos. Félix Gallardo fue el precursor de formar un solo cartel hegemónico para así poder llevar marihuana y opio a los Estados Unidos de manera más eficiente y beneficiosa para todos los narcotraficantes mexicanos del momento. Es decir, formó un monopolio. Para ello reunió a todos los principales cabecillas de cada plaza. Realizaron un pacto y durante un periodo de tiempo controlaron el precio de los narcóticos, además de evitar disputas y competencias entre ellos. Con el paso del tiempo se fue fragmentando y junto con ello trajo una ola de violencia al país. Con el tiempo un nuevo cártel surgiría y sobra decir que el cártel Jalisco Nueva Generación es reconocido por ser uno de los más violentos en el país, al grado de obligar incluso a presidentes. Ha sido tanta la historia de este cártel que requería de su propio vídeo, por lo que les mandaré un vídeo que encontré muy bueno donde se explica la historia y las acciones de dicha organización. Prandonáutica en el expiatorio. La Basílica del Santísimo Sacramento, mejor conocido como Templo Expiatorio de Guadalajara, es un templo católico ubicado en Guadalajara. Es del estilo neogótico y considerado como la máxima obra de arte en su estilo en México. No obstante, además de cumplir sus funciones como templo católico, dando misas, bautizos, comuniones, etc. Ha sido apuntado como un lugar de relevancia en la app de randonáutica que, para quienes no lo recuerdan, es una app que te marca distintos lugares en tu localidad y que, mediante un algoritmo, mucha sugestión y algo de magia caos, te llevará a un lugar con aquellos que buscas. Varios usuarios de la app han dicho que al buscar palabras como secretos, oculto, misterio, la app los dirige al templo expiatorio, como si de alguna manera la aplicación supiera que algo se cuece por ahí. No obstante, aquellos que han ido no han encontrado nada en particular. ¿Será que hay algún secreto aún por descubrir o una simple coincidencia del algoritmo? Incendio en el Mercado Corona El Mercado Corona se encuentra en la zona del centro de la ciudad de Guadalajara. Es considerado uno de los centros de compra más importantes de la ciudad. De acuerdo con el diario El Financiero, un cortocircuito en un local de venta de carne fue lo que aparentemente originó el incendio del tradicional Mercado Corona. El siniestro comenzó aproximadamente a las ocho y media de la noche, en un establecimiento ubicado en la esquina de la calle Zaragoza Independencia. En ese lugar se inició el fuego tras un flamazo procedente de la instalación eléctrica del local, incendio que se propagó en dos horas hacia los pisos 2 y 3 del mercado. A las 10.30 las llamas eran visibles desde cualquier punto del centro de la ciudad. El suceso motivó una rápida movilización de cuerpos de rescate, bomberos, policías y el ejército que tuvieron que acordonar cinco cuadras al redondo del sitio del incendio. 30 minutos después de la medianoche, el incendio estaba controlado en un 80%. Los pisos 2 y 3 se colapsaron y los locales situados en la parte baja del mercado también sufrieron daños considerables, por lo que tiempo después fue derrumbado. Se rumorea que el cortocircuito causante del incendio se debió un presunto sabotaje. No obstante otras versiones simplemente comentan que el local donde se dio el corto estaba usando mucho la luz. Sea como sea, este mercado tuvo una muerte vikinga. Apariciones en la avenida Lázaro Cárdenas. La avenida Lázaro Cárdenas es una de las más importantes y transitadas de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que es la principal entrada y salida de la ciudad. No obstante, esta avenida también es el escenario de lo que muchos testigos llaman apariciones. El relato más común de estas apariciones es uno que tiene que ver con una mujer que se cruza frente a los automovilistas a altas horas de la noche, provocando innumerables accidentes. Dicen que esta mujer se ve como cualquier persona. Algunos aseguran haberla atropellado y sentir el cuerpo debajo del auto, pero al salir y revisar jamás encuentran el cuerpo. Otros mencionan haberla visto a la distancia mientras caminaban de regreso a sus casas. Se tiene entendido que en lugares donde sucedieron terribles muertes o actos de maldad quedan impregnados de energías negativas. En este caso, la avenida Lázaro Cárdenas queda como un recordatorio al tapatío de que ciertos lugares tienen vida propia. El machete de la escultura del amo Torres. Esta entrada hace referencia al robo de un machete perteneciente a la escultura de José Antonio, alias el amo Torres, uno de los héroes de la independencia de México. Fuera de que en los medios se reportara como un simple acto de vandalismo, no encontré nada relevante para el iceberg. Las tres Guadalajaras. Esta entrada hace referencia a la historia de Guadalajara y cómo es que en un inicio los españoles fueron cambiando de asentamientos para decidir dónde se establecería la capital. Es un relato histórico y algo complejo, pero les dejaré un link por si quieren investigarlo. González Camarena. Camarena. De acuerdo con la época y el contexto en que se dieron los hechos relacionados con la muerte del inventor, se han realizado algunas teorías relacionadas con el contexto de la Guerra Fría. Como algunos sabrán, Camarena fue el inventor de la televisión a color. Durante la carrera espacial, la NASA trabajó con las patentes de Camarena para transmitir las imágenes capturadas en la luna a color en los monitores terrestres. Lo interesante de este caso es que se rumorea que a este señor lo mataron. Se dice que la policía de la Alemania comunista, una continuación de la SS, siguiendo los intereses del Partido Comunista, al ver el rechazo de Camarena de trabajar para ellos, lo mandarían a matar, haciendo que su muerte pareciera un accidente automovilístico. Algo que no resulta imposible de creer, ya que durante la Guerra Fría hubo muchos asesinatos relacionados con científicos e inventores del bando opuesto. Una teoría siniestra, pero potencialmente probable. Demolición en la noche de la Escuela de Música. La muerte del ex rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Zambrano Villa, destapó la verdad sobre uno de los casos más polémicos y escandalosos de los años 80. El gobernador Flavio Romero Velasco autorizó la demolición de la Escuela de Música, pero se acordó que lo negaría públicamente y el ex rector de la Universidad de Guadalajara asumiría esa responsabilidad. En medio de la oscuridad, la noche del viernes 12 de diciembre de 1980, el edificio de valor artístico relevante fue demolido sin previo aviso y desobedeciendo una orden del ayuntamiento de Guadalajara de parar el derribamiento. La desaparición del edificio derivó en una investigación del gobierno municipal que en su momento acusó al ex rector, sin embargo no se llevaron acciones en contra del mismo. Típico. Finalmente esto se trató de una tapadera política del ex gobernador, que por alguna razón necesitaba demoler ese edificio pronto. Sospechas hay, pero a más de 30 años de ocurrida la demolición y muerto el ex gobernador y ex rector, la verdad no hay mucho que contar. Cruces de caca. Durante el año 2019 y 2020 se llevó a cabo un suceso bastante curioso, pues cruces de caca empezaron a aparecer en diversas zonas de la ciudad. Esto ha generado múltiples teorías y discusiones acerca de su origen y finalidad entre los usuarios de las redes sociales. La primera teoría tiene que ver con la pandemia, pues dicen que las cruces de caca comenzaron a aparecer a principios del mes de diciembre de 2019, a la par que se comenzaban a reportar los primeros casos del brote del virus en Wuhan, China. Muchos usuarios en redes han encontrado esta coincidencia sumamente curiosa, haciendo hincapié en la relación que ha tenido el incremento de avistamientos de estas cruces con la expansión de la propia pandemia. Por otro lado, hay quien cree que se trate de un performance artístico. Las cruces de caca podrían ser un mensaje en contra de la religión católica, señalando el elevado número de iglesias que hay en Guadalajara, en contra de la abundante publicidad comercial que existe en las ciudades también, ya que muchas cruces de caca se han hecho sobre anuncios publicitarios, o como un señalamiento de la escasez de papel higiénico debido a las compras de pánico. Y por supuesto que no faltan los mamadores que adjudican estos actos a una secta satánica, argumentando que estas cruces se han hecho en iglesias y templos que curiosamente forman un portagrama en un mapa de la ciudad, pero en realidad nadie ha podido probar nada como sucede en estos casos. Lo cierto es que nadie sabe qué onda con esto, por lo que se los dejo a su interpretación. Luces en el diente. El diente es un lugar turístico de Guadalajara, caracterizado por estar en el cerro de San Esteban. Las rocas del lugar tienen una tonalidad color ocre y amarillo, típicas de climas áridos, sin embargo está rodeado de verde. Varios locatarios comentan que por las noches se ve actividad por el diente. Luces en el cerro. Algunos comentan que probablemente se traten de brujas ya que se han visto bolas de fuego por la zona. Un usuario de Facebook comentó la siguiente. Hace como 20 años fui con unos amigos a explorar al diente y vimos unas huellas enormes y muy extrañas que quemaron el pasto dejando la pura tierra. Es lo más extraño que jamás haya visto, pareciera como si algo gigantesco se hubiera aterrizado posicionado allí en ese lugar. En el podcast de Figura Pública comentan sobre dichos eventos. Ellos mencionan que el diente ha sido conocido por ser un lugar que se ha incendiado en muchas ocasiones. Mencionan que en el diente se ven muchas luces, luces como de lámparas. Se cree que el diente es un tiradero de cadáveres. La teoría sostiene que las luces vistas en el cerro corresponden a automóviles que durante la noche van a depositar cadáveres al lugar. Escape de animales de Villa Fantasía. El zoológico de Villa Fantasía es un parque con exhibición de fauna salvaje, conocido en Guadalajara por ser un parque descuidado por la administración pública, donde se reporta que la infraestructura del recinto deja mucho que desear para la conservación de la fauna importada. Tanto es así que ha habido casos de fuga de animales del zoológico. El 14 de julio del año pasado, durante la pandemia, mientras todo estaba cerrado, se escapó una primate hembra. Protección civil y bomberos del municipio asistían por la recuperación de dicho animal. No obstante, hay otro caso, donde se menciona que se encontró a un león rapado en la colonia de Santa Lucía. Lo interesante de este caso es que no se trataba de un animal perteneciente a Villa Fantasía. Las autoridades especulan que se trató de un animal que se escapó de un rancho. Sobra decir que lo tenían ilegalmente en cautiverio. Probablemente se tratara de la mascota de algún capo del narco. Si bien no se ha escapado ningún animal peligroso para las personas, los vecinos del zoológico andan preocupados. Arrancones clandestinos. Las noches de rancones clandestinos, lejos de ser una escena de rápidos y furiosos, son en realidad una práctica añeja y tolerada por las autoridades en Zapopan. Automóviles, deportivos modificados, algunos de modelo reciente y otros clásicos. Apuestas fuertes entre corredores y espectadores. Consumo de bebidas alcohólicas, vendedores ambulantes que ofrecen alimentos y presencia de menores de edad. Y son la constante en este tipo de eventos que incluso se presumen en redes sociales. Las convocatorias se hacen en páginas de Facebook para acudir a estas competencias. Asistentes a estos eventos relatan de forma anónima que aunque las patrullas policíacas pasen por el lugar, nunca los molestan. Los espectadores suelen llegar alrededor de las 10 de la noche, con botellas de bebidas alcohólicas y bolsas de hielos con sus 6 de cerveza. Los corredores retan, se retan entre ellos y apuestan fuerte de 10 mil a 50 mil pesos y a veces doblan la cantidad en las revanchas con el lema todo o nada. Los espectadores también apuestan por su corredor favorito, todo mientras hay música de reggaetón o banda en los automóviles para quienes quieren bailar. Ese ambiente de fiesta y verbenas se convertiría en una tragedia en 27 de diciembre, cuando un vehículo Chevrolet Camaro color rojo detendría su marcha en dirección de poniente a oriente en un intento de llamar la atención y luego aceleró. No obstante, perdería el control y se impactó contra las personas que miraban las competencias. De ahí salían dos jóvenes heridos de gravedad. Esto obligó a las autoridades a estar más pendientes del asunto, no obstante fue solo un pequeño momento ya que después volverían toda la normalidad. Uno de esos eventos tradicionales que cuelgan entre el delgado hilo de la legalidad. Pabellón oculto en Trompo Mágico. Trompo Mágico es un museo interactivo para niños, niñas y adolescentes, ubicado en Zapopo, en Jalisco. Por todo lo que este museo interactivo ofrece, hay quienes dicen que existe un pabellón oculto al público, pues esta es una obra incompleta del museo. Fuera de esta información no he encontrado nada más, así que ya saben, si saben algo pues me lo dicen en los comentarios. Símbolos mazones en el museo regional. El museo regional de Guadalajara es uno de los sitios turísticos más destacados del lugar, alberga especímenes prehistóricos y contiene una amplia variedad de exposiciones sobre diversas artes e historia. En el museo se han visto diversos símbolos mazones tallados tanto en las paredes como en algunos de los huesos de los especímenes prehistóricos. Lo interesante de estos símbolos es que no parecen ser de origen reciente. Quizás se remontan a sus primeros días. Lo cierto es que la mazonería en Guadalajara ha estado presente desde hace mucho tiempo. Plaza Amistad. Se trata de una plaza conocida en Zapopan. Lo interesante de este lugar es que es de las pocas plazas comerciales que aún quedan que no cobran por el estacionamiento. Fuera de este dato no encontré nada más. El planetario abandonado. El centro de ciencia y tecnología Planetario Severo Díaz Galindo, inaugurado en 1982, significó para los tapatíos la oportunidad de tener por fin en la ciudad un espacio para la divulgación de la ciencia. El edificio estaba ubicado al norte de la ciudad por la calzada Independencia en la antigua avenida Flores Magón, hoy periférico norte. Durante las décadas de los años 80 y 90 el planetario vivió sus mejores épocas. Era un referente para los alumnos de educación básica que con sus excursiones llenaban de vida el lugar. Con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías fue decayendo el lugar finalmente en el año 2007 se daría el anuncio de la construcción de un complejo habitacional y comercial llamado Puerta Guadalajara en el terreno del planetario. Así y en completo abandono iniciaría el desmantelamiento y almacenamiento de las piezas que entregaban el acervo del planetario. Aparatos, maquetas y otros dispositivos que formaban parte de la colección fueron embalados en contenedores que se colocaron en los patios de la institución, pero la rapiña y el vandalismo se hicieron presentes y gran cantidad de objetos fueron saqueados. Entre el 2009 y 2010 el planetario cerraría de manera definitiva sus puertas y el proyecto de Puerta Guadalajara no se concretaría. Se dejó en ruinas el recinto que albergó a lo mejor de la ciencia en el occidente del país. Ahora es un terreno abandonado que sirve como lugar de exploración urbana para aficionados, lugar de reunión para pandillas, para intercambios de sustancias ilegales y death drops. No obstante se planea utilizar este terreno para construir próximamente la arena Guadalajara. Acid Cabaret El Acid Cabaret es un género musical nacido a finales de la década de 1990 en la ciudad de Guadalajara, México. Artos de la cumbia, mambo y el cha cha cha. El colectivo nopal Beat Records comenzó con la meta de extraer algo nuevo de este encuentro cultural. Crear música que sería aceptada por una generación global, sin importar su geografía, pero que no sonrara como la música electrónica que estaba siendo producida en otros lugares del mundo. Uno de los principales iniciadores del género es Jorge H.M., un productor, DJ y músico tapatío, quien al experimentar ritmos trabajando para el nopal Beat, fue gradualmente tomando carácter e identidad como género musical. Les dejaré un link por si quieren saber cómo suena el Acid Cabaret. Bandada de Pericos por Plaza del Sol De acuerdo con la Fundación Ornitológica Sori, la zona metropolitana de Guadalajara podría ser el hábitat de una de las bandadas más grandes de loros montañeses. Según se informó en el año 2013, se registró una bandada integrada por al menos 140 ejemplares de la especie Amazona fiesche, conocida comúnmente como loro montañés o de corona lila. El grupo de aves detalló la Fundación Ornitológica, es el mayor documentado en los últimos tres años. Y ustedes, ¿cómo se imaginan una ciudad de pericos? Animales exóticos en el baratillo El baratillo es un mercado de especies exóticas de animales. Los compradores son la base de este mercado ilegal. Sin embargo, desconocen que están comprando fuera de la ley, o que es necesario que se les entrega una factura para reconocer que este ejemplar fue obtenido y trasladado al país legalmente. Mencionan que los policías están coludidos con el personal. En la parte alta de los baños, les dan su mochada y se reportan. Y así es como les avisan. Cuando los han agarrado, es porque los de la Profepa o los de la PGR van de civiles, sin credenciales o identificaciones. De acuerdo con la información concedida por la unidad de transparencia de esa instancia, se ha logrado rescatar aves y plantas exóticas, indumentaria hecha a partir de piel de cocodrilos, víboras, venados y hasta fundas de cuchillo con piel de ocelote. Una especie de felino en peligro de extinción, por cierto. Aves parcialmente desplumadas, ganado con signos de desnutrición, cachorros de perro y gato en compra y venta al por mayor. Tal es el escenario de las calles del oriente de la ciudad cada domingo. Los animales exóticos en venta también son ofrecidos al público de la misma manera que un animal doméstico. Iguanas, águilas, ratoneras, tarántulas, anfibios y hasta máscaras con piel de jabalí han asegurado la dependencia de cada ingreso. Aquí podrán ver una lista de las especies incautadas por el momento. Caso Posadas. El 24 de mayo de 1993 a las 3.45 de la tarde, En el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron acribillados el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, su chofer Pedro Pérez Hernández y cinco personas más. El entonces procurador general de la República Jorge Carpizo MacGregor se presentó ante los medios señalando que el cardenal Posadas había perdido la vida a consecuencia del fuego cruzado entre las bandas de narcotraficantes de Arellano Félix y el Chapo Guzmán. Fuera de este acontecimiento trágico se habla de una supuesta conspiración por parte del exdirector general de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón alias El Chino, para silenciar al cardenal. La muerte de este personaje y su posterior investigación revelaría una serie de inconsistencias y un agujero de conejo que involucraría policías corruptos e instituciones ineficientes. Es típico. Les dejaré un enlace a una crónica que hizo el Universal por si les interesa. Guadalajara era terreno neutro para los grupos. Esto probablemente tenga que ver con la historia del cártel de Guadalajara, pues en sus años fuertes la organización se caracterizó por ser un monopolio del mercado. Fueron años que mediante la organización y participación del gobierno mantuvieron a Guadalajara como una zona neutral y sin violencia. A veces te deja pensando si en realidad estábamos tan mal con un gobierno coludido. ¿Dónde está el kiosco original del centro de Zapopan? Está por ahí joven, gira a la derecha y pasando ese árbol de ahí, ahí está. Ah, gracias. Los obeliscos de Zapopan. Pero ya en serio, esto se refiere a que originalmente en el centro de Zapopan existía un kiosco muy bonito con acabados especiales. Conforme pasó el tiempo, la administración pública del lugar le pareció que dicho kiosco estaba muy anticuado, así que sin preguntar ni nada se encargaron de desaparecer dicho kiosco. Lo interesante del caso es que tiempo después quisieron reemplazarlo con un kiosco muy simple, sin diseño ni nada, pero hey, al menos puedes recargar tu teléfono ahí. Hasta el día de hoy, ningún autoridad o político ha querido hablar del tema. Los obeliscos de Zapopan. No estoy seguro a qué hace referencia esta entrada. Por un lado, hay un obelisco en medio de una glorieta de la ciudad, pero también hay un salón de fiestas llamado Los Obeliscos. Realmente nada fuera de lo normal. Si saben algo, pues ya saben. Pónganlo en los comentarios. Y con esto concluimos la primera parte de este iceberg. Los misterios, las leyendas urbanas y las múltiples historias que nos cuentan y que nos recuerdan lo frágil que es nuestra realidad y lo fácil que es que dichos eventos ocurran. Ya se trate de una enfermera fantasma o de actos de corrupción por parte del gobierno. Es bueno tener presente que en Guadalajara todo puede pasar. Un lugar excepcional donde el cuento popular, lo inusual y lo extraordinario se unen para recordarnos que nuestra historia no tiene fin. Si te gustó el vídeo, un me gusta y un comentario se pesaría mucho. El siguiente vídeo saldrá el próximo viernes, así que manténganse atentos. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver los otros vídeos que he realizado. Seguro encontrarás algo de tu agrado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y sígueme en Facebook, que luego ahí subo memes y micro reseñas de muchas cosas. Ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!